Con la diputada por Guipúzcoa de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ¿qué tal?, Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, pues no nos faltan asuntos de los que hablar. Empezamos por esas discrepancias, señora Garrido, crecientes que estamos viendo entre los dos socios del Gobierno en España. ¿Hay motivos para preocuparse? No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, no voy a decir que entra dentro de la normalidad, pero seguramente está pasando y seguirá pasando. Somos dos fuerzas políticas distintas y, en ese sentido, a veces tenemos, como tú has dicho, discrepancias o maneras de ver las cuestiones de manera distinta. Y, en ese sentido, yo creo que, por lo que yo he visto, hay la suficiente confianza entre los miembros del Gobierno como para tirar para adelante, que es lo importante, más allá de que haya tensiones y discusiones y, bueno, si al final se cierran las desavenencias y se llega a un acuerdo, pues bienvenido sea. Pero no está de más que haya esas tensiones porque, como digo, es fruto de que somos dos fuerzas políticas distintas y, bueno, a veces cuesta llegar a acuerdos. Sí, pero las tensiones se han escenificado de una manera, digamos, subiendo bastante el diapasón. Llamaba la atención que nos ha parecido, y todo el mundo lo ha interpretado así, que se llamaba machista o machote al ministro de Justicia. No, yo creo que, bueno, más allá de que haya esas desavenencias, luego, bueno, pues quizás hacen interpretaciones como tú la que tú has comentado. Pero yo creo que no es el fin ni el objetivo y, en ese sentido, pues bueno, sin más, que hay que currar y hay que trabajar para llegar a acuerdos. Sí que va a haber, pues bueno, fricciones más allá, como digo, de que, bueno, pues que no llegue a más. Ese es el único problema, ¿no? Pero ha habido y va a seguir habiendo. Sí, pero sabiendo precisamente que eso es así y que va a ocurrir, lo que llama la atención es que no se trabaje en la prevención de daños, de alguna manera, en decir, bueno, pues esto, lo que pasa en Las Vegas es que se quede en Las Vegas, ¿no? Sí, eso yo creo que también es muy sencillo de decir y de exigir, pero bueno, también todas sabemos que en los grupos humanos a veces es muy complicado que no salga nada más cuando los medios de comunicación, pues bueno, pues tienen, ¿no?, pues el foco puesto y porque siempre estás en el ojo del huracán y cualquier, ¿no?, expresión o palabra puede llevar a, bueno, a las interpretaciones correspondientes. Entonces, no es fácil, ojalá, pues bueno, podamos conseguir, ¿no?, que no salga nada. Pero yo creo que casi, casi es un imposible y, bueno, pues tendremos que surfear las contradicciones, que es lo que hemos dicho siempre. En cuanto al caso, estamos hablando además de cuestiones que no son menores, son cuestiones de fondo. Estamos hablando de la ley de educación, por ejemplo, pero estamos hablando también de la ley de libertad sexual, por ejemplo. Y ahí estaría bien saber cuál es el nivel de acuerdo entre los miembros del Gobierno que son de Unidas Podemos y los que son del Partido Socialista. Yo creo que ahora mismo sí existe ese acuerdo, más allá de que también hemos dicho que vamos a pactar las desavenencias y a partir, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de un proyecto de ley, hay toda una tramitación parlamentaria donde hemos dicho que, bueno, en el caso de que finalmente no podamos acordar un texto único, pues bueno, pues trabajaremos a partir de… que para eso está además la tramitación parlamentaria, de enmiendas y, ¿no?, y de intentar sacar adelante aquellas cuestiones que creamos fundamentales en cada una de las fuerzas políticas. Pero vuelvo a decir, hay que tomarlo con cierta normalidad, cierta normalidad porque esto va a pasar y en cuestiones además importantes porque no va a pasar en aquellas cuestiones que nos importen poco, sean más superficiales o va a pasar en cuestiones importantes porque es donde le ponemos más corazón y, bueno, y es donde se dan los roces. Sí, pero digo que no es habitual que un Gobierno cuando presenta un proyecto de ley se supone que lo presenta el Gobierno y, por ejemplo, con el proyecto de ley de educación desde Unidas Podemos han anunciado ya que van a hacer una enmienda en el trámite parlamentario. No sé si es habitual o no es habitual. Está claro que es el primer Gobierno de coalición, con lo cual no podemos hablar de que sea algo habitual o no habitual. Estamos abriendo un camino que es complicado y muchas decían que nunca se iba a dar y, en ese sentido, yo creo que hay todo un protocolo bastante claro de cómo vamos a afrontar esas diferencias. Y, en ese sentido, a mí, como digo, no me parece raro que si hay un proyecto de ley, da igual que sea el de educación o sea otro, y, finalmente, sentados y metiéndole obras, si no llegamos a un acuerdo, pues, bueno, que sea la Cámara parlamentaria la que decida. Es decir, que el Gobierno de coalición conlleva eso. Mucho más fácil, claro, es un Gobierno monocolor, tiramos para adelante y ya está. En este caso, yo creo que eso lo sabíamos desde el principio y, de hecho, en los propios protocolos que establecimos, pues, bueno, hay mecanismos para solventar las diferencias, para presentar un texto, no lo voy a explicar, un texto único, incluso para presentar los textos, para presentar enmiendas, de tal manera que, finalmente, pues, bueno, a través de ese trámite parlamentario, pues, vayamos trabajando, no solo en el Gobierno, sino hacia afuera también, los diferentes contenidos de los proyectos y, al final, asumamos lo que salga, ¿no?, de los representantes legítimos de la soberanía popular, que es el Congreso. Entonces, yo creo que es complicado, yo entiendo que es complicado y que crea, pues, bueno, cierta incertidumbre, quizás hacia afuera, y no me gusta, pero eso va a ser así. Y estupefacción también, que es decir... Eso sí, sí, es verdad, es verdad. Porque es que se llama la atención, ¿no? O sea, y yo creo, por lo que he visto, puedo asegurar que la relación, la relación es mucho mejor de la que yo pensaba y la confianza entre los miembros es mucho mejor de lo que yo pensaba. Por otro lado, también digo que las personas que están sentadas en el Consejo de Ministros, por nuestra parte y creo que por la otra, pues, se alejan mucho de ser floreros. Tienen carácter, refieren sus posturas, con lo cual, esto me parece que va a ser relativamente habitual. Esperan, por ejemplo, ustedes ayer anunciaron que van a pedir una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en determinados regalos, en la fortuna del rey y emérito. ¿Esperan que se sume el Partido Socialista a esa petición? Bien, nosotros hemos defendido, en este caso, de una manera clara nuestra postura, la que hemos defendido ya en otras ocasiones. Creemos que, bueno, que el jefe de Estado, es verdad, que el jefe de Estado ya ha tenido ciertos privilegios, pero que la transparencia y la igualdad entre todos y todas, pues, bueno, tiene cierto, ¿no?, tiene que tener un mínimo recorrido y eso pasa por investigar y ver lo que ha pasado con nuestra jefatura de Estado. Más allá, que no tiene que ver con que seamos republicanos, porque a veces nos achacan, que si queremos ir contra, no, se trata de aplicar los principios de igualdad y transparencia a todo el mundo, por decirlo de una manera clara. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Pues, no lo sé, la postura que ha tomado hasta ahora, pues, bueno, ha sido la de no favorecer, vamos a decirlo así, esas comisiones de investigación. Me imagino que va a estar en la misma postura. También es verdad que ahí los letrados tampoco nos han dejado, digamos, empezar a andar, porque han puesto, pues, bueno, límites jurídicos. Estamos pensando nosotros la manera de saltar, que es lo que nos interesa, esos, digamos, límites jurídicos constitucionales que, como sabes, existen para investigar a la jefatura de Estado en nuestro país. Estamos dándole una vuelta desde el punto de vista más técnico para que los letrados no pongan ese impedimento y, a partir de ahí, pues, el Partido Socialista tendrá que posicionarse. Bueno, vengámonos también a Euskadi, donde ha habido novedades, incluso inesperadas, hace tan solo, pues, diez días en las primarias. La candidata va a ser Miren Gorrochategui, de la que todos decíamos, bueno, por lo menos los periodistas que nos gustan las etiquetas, es la candidata pablista, ¿lo es? Bueno, jo, esto de las etiquetas, ya sé que a los periodistas os gusta. Sí es verdad que Miren tiene el apoyo de Pablo, en la medida en la que tiene mi apoyo, empezando por, iba a hablar en primera persona, y con sinceridad se sobreentiende que tiene el apoyo de Pablo, puesto que yo formo parte, ¿no?, del Consejo de Coordinación o del núcleo de confianza de Pablo, como soléis decir, no sé si decirlo así, pero, bueno, en ese sentido Pablo era muy consciente de lo que había, le habíamos explicado cuál era nuestro proyecto y sí estaba ahí, yo creo, apoyando desde atrás, desde luego, o porque no, lo que está claro, que no podía interferir y no debía, nunca le hemos pedido que interfiera en un proceso de primarias, no lo ha hecho, pero yo creo que igual que yo está contento de que Miren haya ganado. Y la victoria de Miren Gorrocha Tegui implica que sus rivales, el otro sector, desaparezca, porque esa es la impresión que uno tiene al ver la lista, los otros se han hecho a un lado y parece que solo se han quedado los ganadores, cuando al principio se hablaba de una candidatura de integración. Bueno, eso es verdad que nosotros desde el principio, y lo sabéis, ¿no?, hemos intentado que solo hubiera una lista o que por lo menos hubiera una cierta cercanía o una cierta confluencia, ¿no? No fue posible en su momento y después de conocer el resultado, pues Lander decidió dimitir, es una decisión personal que yo respeto, pero, como digo, no está en nuestra mano. Ojalá, ojalá se hubieran quedado y desde luego yo siempre he sido partidaria de integrar, ¿no? La gente que me conoce sabe que no soy nada sectaria, que creo que todo el mundo es necesario en este proyecto y que tenemos que remar juntos, que nos tenemos que enfrentar, es verdad. Y quizás con cierta demencia en unas primarias, porque defendemos, bueno, pues algunos proyectos que tienen algunas diferencias, pero que luego todas a una. Y en este sentido, pues como te digo, no ha sido posible, han abandonado el barco, por decirlo de alguna manera, han decidido irse y, bueno, pues ahí no me queda más que respetar lo que ha hecho Lander y respecto al resto de compañeros y compañeras que también han abandonado el barco, pues decir que lo siento mucho. Pero eso da unas listas que parece que son casi solo del color de la ganadora. ¿Eso cómo cree que lo va a interpretar la ciudadanía que les venía votando a ustedes? Yo creo que, en fin, no creo que tenga interferencia si estamos hablando de las listas electorales y del apoyo electoral. Yo creo que por primera vez, no sé si por primera vez, quizás es mucho decir, pero yo creo que estamos, o hemos arrancado fuertes en la campaña, con un proyecto muy nítido, donde teníamos muy claro algunas que había que trabajar, igual que hemos hecho en el Estado, por hacer un Gobierno progresista, que es el que responde, además, a la mayoría social que existe de Euskadi. Yo creo que eso que se veía como casi una charlotada hace meses, y de lo que hemos hablado, y yo he hablado mucho en muchos foros, ahora empieza a asumirse, no solo desde algunas fuerzas políticas, algunas no les gusta, algunas se ponen nerviosas, pero está ahí en la agenda pública, por fin se ha puesto un tema importante en la agenda pública, y en ese sentido yo creo que es lo que va a valorar la ciudadanía. Al final, las listas que estén compuestas por unas u otras personas, todas formamos parte del Carreting Podemos, y vamos a defender el proyecto que irá, en este caso, a las elecciones autonómicas. No creo que eso influya, no creo. Y la última pregunta tiene que ver con las propuestas de Vistalegre 3. Le gané es uno, ahora. Le gané es uno, sí, que parece un resultado del partido de fútbol. Eso es, Vistalegre 3, le gané es uno, un resultado del partido de fútbol. Que han llamado la atención, sobre todo por lo de la limitación, por la no limitación de mandatos, y también por lo de los sueldos, que a lo mejor no hemos conseguido entenderlo del modo que ustedes quieren. Sí, no sé, la verdad es que se ha causado un revuelo, yo creo que se ha explicado, es decir, sigue existiendo la limitación de sueldos y sigue existiendo la limitación de mandatos. Igual que en Vistalegre 2, tenemos la limitación de dos mandatos, excepcionalmente tres, eso es lo que se recoge, yo no sé, no entiendo por qué se le da tanta vuelta respecto a la limitación. Porque fue una de sus señas de identidad al principio. Pero que sigue estando, es decir, ¿dónde no está? ¿Dónde ha desaparecido eso? Sigue estando igual que estaba en Vistalegre. O sea, entonces por eso lo entiendo, no porque haya desaparecido, si hubiera desaparecido, hemos hablado siempre de dos, tres mandatos, que es lo que recoge. Si habéis leído el documento, es lo que recoge expresamente el documento de Vistalegre 1. Y respecto a los sueldos, seguimos con la misma limitación, yo seguiré cobrando lo mismo, sea a través del SMI como referencia o a través de un tanto por ciento en la manera en la que se descuenta, digamos, o el sueldo que yo me quedo. Es decir, para la persona que, y hablo en primera persona, que es representante en este caso, puede ser también orgánico, no solo tiene que ser representante público, va a cobrar de una manera limitada. Que antes era antes SMI, y ese dinero ahora, perdón, o esa cantidad, no sé, que se refiere al sueldo menos un 35%, a mí me da igual. Es decir, yo voy a seguir cobrando lo mismo, nosotros seguimos con el mismo código ético, y de verdad que en ese sentido ya lo iréis viendo cuando se aprueben que hay que probarse los documentos y volvamos a hablar. Ya sin tiempo. Pilar Garrido, muchas gracias, de verdad, y volvemos a charlar. Hasta pronto. Vale, gracias a vosotros.